Escándalo en Tartagal. Brutal. Secuestro de nenes en Salta. Quisieron llevarse a niños de 5 años. Nos vamos en vivo en directo al lugar con Seba Cruz. Te escuchamos, Seba, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están ustedes? Buen fin de semana, buen domingo para todos. La verdad que una situación tremenda. Esto ocurrió en Aguaray, allí en la comunidad de Perendá, comunidad Huichiqui, donde tres chicos de 3, 4 y 5 años fueron captados por dos camionetas Toyota Hilux, según dicen los testigos, una de color negro y otra de color blanca. Se bajaron dos mujeres e intentaron ofrecerles dinero, 500 y 1.000 pesos, para que los chicos suban a las camionetas. Bueno, la cuestión es que uno de ellos empezó a llorar, empezó a gritar, y los vecinos y los mismos testigos que estaban allí empezaron a actuar para evitar el secuestro. Hablamos de algo que lamentablemente es muy común, lamentablemente es muy común en el norte de nuestra provincia. Esto es en Aguaray, allí en Tantalos, ustedes lo decían, pero una situación tremenda, y gracias a Dios evitaron el secuestro de estos tres chicos. La verdad que no se sabe cuál era la intención, si secuestrarlos, si llevarlos, y bueno, hoy la policía está trabajando para identificar, según los datos que dan aquellos que estuvieron en el lugar, para determinar qué es lo que pasó. Sebastián, ¿la camioneta la tienen identificada? O sea, me imagino, ¿no? Empezó toda una investigación sobre esto, pero como recién dijiste, lamentablemente, es como naturalizar que ese tipo de engaños hacia los chicos ya viene pasando hace mucho tiempo. Entonces, la pregunta es si tienen identificada la camioneta, si están yendo detrás de estos supuestos secuestradores, hablamos de potencial, pero más o menos la intención sería eso, llevarse a los chicos, ¿no? Bajo engaño. Claro, exactamente, una situación tremenda, porque los chicos estaban jugando en la vereda, paran dos camionetas último modelo, hablamos de camionetas de alta gama, y se bajan dos mujeres, había nombres también, según indican aquellos que estuvieron también allí, y estas mujeres le ofrecían plata a los chicos para que ellos vengan y se suban. El menor, casualmente, el chiquito de tres años es el que empieza a llorar, empieza a gritar y es el que avisa con este, bueno, y empiezan los vecinos a actuar directamente para evitar que los secuestren, porque efectivamente se lo querían llevar. Sí, Sebastián, ahí le damos el paso a Jorge, pero Jorge Sainque, que tiene más datos, pero Jorge, digo, que el modus operandi es bajan las mujeres, ¿por qué? Porque las mujeres, en cierta forma, les garantiza o les daría a los niños... ...de todo habitual en el norte argentino. Lo que yo también quería preguntarle a Sebastián es, ¿a qué distancia está de la frontera? Porque me hace mucho ruido a veces que estos hechos se dan en zonas limítrofes con países limítrofes, ¿no es cierto? Esto ya nos pasó con un hospital que se quisieron apropiar de una criatura... Hemos tenido un caso, exactamente. Exactamente, para pasarla después a Bolivia. En este caso, en este caso, un punto... Ah, y aparte, aparte, nos llegó a la mesa de trabajo información de que estas camionetas podrían estar involucradas en otros hechos similares en otros momentos del año. No sé qué información estás teniendo al respecto. Y el tema de la distancia me hace mucho ruido, Sebastián. No, esto es en la frontera norte de Salta con Bolivia, prácticamente. Estamos hablando de que son zonas fronterizas donde lo habíamos también informado en su momento cuando fue el tema del secuestro de esta nena del hospital. Y el paso fronterizo es, de manera ilegal, al costado de donde está Gendarmería, donde está Aduana, hay chalana o hay movilidades donde ellos pasan. Bueno, la verdad que no se sabe cuál es la intención. Esto queda muy cerquita de Agoray, ¿no? Estamos hablando de zonas fronterizas. La verdad que no se sabe cuál es la intención. Primero, hay que recorrer, Sebastián... ...para venderlos o para el tema del tráfico de oro. Exactamente, mirá, Sebastián, viste que hablábamos del modus operandi. El modus operandi de las bandas, por lo general, utilizan mujeres de corta edad que puedan seducir o cautivar a estas criaturas. Y a su vez, también utilizan criaturas, chicos de edades similares, para que estas criaturas que quieren ser sustraídas o apropiadas, entren en confianza y puedan ceder y no dar lugar a la duda de que están queriendo ser raptados. Pero bueno, también le quería dar lugar a Fabio, que quería hacerte una pregunta. Sí, gracias, Jorge. Sebastián, la verdad que es preocupante lo que estás contando porque decís que es una práctica habitual. Lo que yo quiero saber es si hay alguna acción para desactivar este tipo de bandas, si ya hubo o hay detenidos con respecto a esto. Porque la verdad que preocupa, porque hay tráfico de chicos, lo que vos decías, el tráfico de órganos también, el rapto, la captura. ¿Se está trabajando en desarticular estas bandas o no hay noticia con respecto a esto? Bueno, esto nos sorprende porque es una noticia que también impacta a toda la provincia, pero los vecinos y los testigos llamaron inmediatamente al 911. Si bien no tienen hasta el momento identificados los vehículos, pero hay un amplio operativo, tanto dentro de lo que es Argentina con lo que es el paso hacia Bolivia. Así que están tratando de identificar y de también capturar a estas personas, por lo menos para que den alguna explicación. ¿Por qué quisieron llevarse tres niños dentro de lo que es una comunidad huichi? Hablamos de piquetendá. ¿Es la primera vez que sucede esto, Sebastián? ¿Ya ha habido denuncias de padres preocupados? Exactamente. Bueno, la verdad que no es muy común, pero sí, lamentablemente, tenemos que decirlo, tanto en el norte de Salta, como también en la parte de Misiones y Corrientes, es común que la gente compre bebés. La verdad que esto suena muy fuerte y van y les pagan a las mujeres para que les ceda la tenencia de los hijos. Y esto lo hacen de manera ilegal. En este caso particular, no se sabe cuál es la intención. Hablamos, lo que llama la atención es que son dos camionetas de alta gama, o sea, primero, gente de un poder adquisitivo, por lo menos entre medio y alto. Ahora, Sebastián, recordame, por favor, geográficamente, ¿dónde está ubicada esa plaza? Porque digo, para que ellos actúen de esta manera tan natural, deben tener muy cerca también la forma, un acceso para escapar prontamente, ¿no? Sí, pero para que las escuelas también se pongan en alerta, ¿no? Claro, justamente, por eso. Recordame, por favor, geográficamente, ¿dónde está ubicada la plaza y cuál sería el acceso más directo para que puedan huir en caso de que hubiesen llevado a los chicos, por ejemplo? Bueno, esto está prácticamente al límite con Bolivia, ¿no? Y encima, no solamente está el paso fronterizo entre Aguaray y Pozito y lo que es Yacuiba, sino también hay varios pasos La cuestión que impida que la gente entre y salga tanto del país vecino de Bolivia como de Argentina. O sea que, en esta situación grave, porque en eso están trabajando tanto la policía de la provincia como gendarmería para determinar y detectar estos vehículos que intentaron secuestrar. Sebastián, consulta. Las autoridades, tanto las policiales, de gendarmería y las autoridades políticas de la región o de la provincia ¿se pronunciaron al respecto a este caso en particular? No, hasta el momento, dentro de lo que es el Ministerio de Seguridad no han dado información al respecto. La policía sigue investigando, como bien lo decíamos, pero la verdad que llama mucho la atención. No es común, a ver, lo vamos a decir de nuevo, es común la práctica de compra de bebés. Lamentablemente lo tengo que decir. Es así, tanto en el Norte Salteño, Chaco Salteño, lo que es corrientes y emisiones, es muy común que gente de alto poder adquisitivo compre bebés y después se los lleve. Pero en este caso, llama la atención dos camionetas de alta gama ofreciéndole dinero a estos chiquitos de 3, 4 y 5 años entre 500 y 10 mil pesos para que suban a la camioneta. Este chiquito de 3 años es el que grita, el que llora y alerta al resto de los vecinos para evitar esta situación. Menos mal, Sebastián, que pudo gritar, pobrecito. Igual Mauri es fuerte lo que dice de la compañía. Sí, no, 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 claro, pero pasa, 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 como decía Sebastián, mucho en el norte del país. Te agradecemos, Sebastián, te mandamos un abrazo enorme. ¡Gracias!